Blanqueta, como el polvito, soy adicto a tu boquita. Anespeciado, loco, no se me quita. Y tú, una damita, la tienes fechita, bien suavecita, mamita. Tú vas al chum pa' ponerte mal mamacita. Y en esta cara le gusta enseñar nalguita. Y no se te quita mi puti gatita, la cara finita. Le dije a la escolta que no vea pa' atrás. Y la tanguita pa' un lado nomás. Se gastó victoria, cojaste la sienta en la suburbá. Ni la faldita te escupe quitar. Está buena la morra, está buena la morra. Fue, sal, rey. Ja, ja, ja. Y esos son church y corridos viejos. Mamita, tú vas al chum pa' ponerte mal mamacita. Y en esta cara le gusta enseñar nalguita. Y no se te quita mi puti gatita, la cara finita. Le dije a la escolta que no vea pa' atrás. Y la tanguita pa' un lado nomás. Se gastó victoria. Mojaste la sienta en la suburbá. Ni la faldita te escupe quitar. Está buena la morra. Se gastó victoria. Ni la faldita te escupe quitar. Ni la faldita te escupe quitar.